La noche quedará la noche cuando se encuentre en la luna Que me te quedará la noche cuando se encuentre en la luna Cuando llegará mi suegra cuando llegue a su beso Cuando llegue a la luna cuando llegue a su beso 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 Pase, pase, pase lo que pase, nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero, nunca nadie podrá separarnos Pase, pase, pase lo que pase, nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero, nunca nadie podrá separarnos ¡Muy bien, muy bien mamita! ¡Muy bien! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Aquí no me das! ¡Gracias! Y una segunda tercera, sabe robar corazones. Y una segunda tercera, sabe robar corazones. Son mis tragos, vamos a aprender. Cuando se encuentre en la luna, Y una noche que me apunta a la luna. Que me te quedara la noche, cuando se encuentre en la luna. Que me apunta. Cuando se chingará mi fire, cuando yo llevo a su eco. Cuando se quedara mi fire, cuando yo llevo a su eco. ¡Muy bien! 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 ¡Una belleza! 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 ¡Una belleza!